Con la manita arriba a bailar, un beso va adelante y otro va atrás Con la manita arriba a bailar, un beso va adelante y otro va atrás Con la manita arriba a bailar, un beso va adelante y otro va atrás Con la manita arriba va a bailar, un vaso va adelante y otro va atrás Es noche perfecta pa' el vida de las penas, mueve la pollira y prende en una vela Se empezó la fiesta y es hasta que quema, hoy yo estoy hirviendo su pura candela Con la manita arriba va a bailar, un vaso va adelante y otro va atrás Con la manita arriba va a bailar, un vaso va adelante y otro va atrás Desde el fondo de mi corazón, se los digo yo Vengo de Colombia, tierra y gente buena, donde la luna se sigue sentinela En el mar me arropo el fuego con la arena, y en el sucio llado con la pie canela Con la manita arriba va a bailar, un vaso va adelante y otro va atrás Con la manita arriba va a bailar, un vaso va adelante y otro va atrás Oe oe, muy elegante, oe oe, porque a bailar Oe oe, pasito adelante, oe oe, pasito adelante Con la manita arriba va a bailar, un vaso va adelante y otro va atrás Con la manita arriba va a bailar, un vaso va adelante y otro va atrás Este sentimiento y sabor Un vaso va adelante y otro va atrás Oe oe, muy elegante, oe oe, porque a bailar Oe oe, pasito adelante, oe oe, pasito adelante Con la manita arriba va a bailar, un vaso va adelante y otro va atrás Con la manita arriba va a bailar, un vaso va adelante y otro va atrás Oe oe, muy elegante, oe oe, ponte a bailar Oe oe, pasito adelante, oe oe, pasito adelante Oe oe, muy elegante, oe oe, ponte a bailar Oe oe, pasito adelante, oe oe, pasito adelante Con la manita arriba va a bailar, un vaso va adelante y otro va atrás Con la manita arriba va a bailar, un vaso va adelante y otro va atrás Tu vaso va adelante y otro va atrás